para proyectos estratégicos fue capturado por delitos relacionados a la corrupción. En la siguiente nota le ampliamos los cargos por los que será procesado. Le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Esta fue la petición que el presidente Nayib Bukele le hizo al fiscal general en noviembre de 2023, donde autorizaba a investigar a todos los funcionarios que integran su gabinete de gobierno para determinar si alguno de ellos estaría cometiendo algún tipo de delito. Cinco meses pasaron desde esas declaraciones y fue este viernes que se dio a conocer la captura del comisionado presidencial Cristian Flores por presuntamente haber cometido el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. De acuerdo con las investigaciones hechas por el Ministerio Público, el funcionario se habría valido de su cargo para exigir dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno. La Fiscalía asegura que las investigaciones contra Flores continuarán para determinar si existe algún otro delito además de la corrupción. Por su parte, el presidente Bukele advirtió que el caso del comisionado presidencial no será el primero y tampoco será el último. Este es un reporte de Fernando Morales. Y también les comentamos que la Fiscalía General dio a conocer como parte de las investigaciones hacia el comisionado presidencial Cristian Flores, acusado de cohecho impropio, se giró orden de captura de su asistente José Ángel Quintanilla Rosales, señalado de cómplice necesario. De acuerdo a las investigaciones, Quintanilla Rosales tuvo participación en estos hechos y será presentado a los tribunales correspondientes en los próximos días. Y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, reaccionó ante la captura del comisionado presidencial de proyectos estratégicos Cristian Flores, acusado de cohecho impropio. Dijo que es en el nuevo país que están construyendo y nadie está por encima de la ley. Añadió además que no se van a detener y seguirán trabajando en equipo con el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional Civil.